Funcionarios de la 4T y familiares usaron el Hospital Central Militar Funcionarios de la Cuarta Transformación, como legisladores, diplomáticos y hasta sus familiares, así como personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, usaron el Hospital Central Militar sin ser derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Así lo reveló el hackeo del Grupo Guacamaya, además de hacer públicos miles de correos donde se señala que el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, Sedena, tiene conocimiento de ello por reportes dirigidos a él. De acuerdo con la información de Guacamaya, varios funcionarios de la 4T y familiares recibieron atención médica en plena pandemia del COVID-19 cuando miles de mexicanos hacían filas en los hospitales públicos en espera de ser atendidos. Algunos de los funcionarios que ocuparon el Hospital Central Militar sin ser derechohabientes son el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, Noemí Leticia Ánimas Vargas, quien era entonces la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar, y el Monseñor Francisco Daniel Rivera, Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de México, quienes se atendieron en el hospital, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!